Dios me negó Las caricias de mi madre Se las llevó No comprendo ni el porqué Madre querida Madre adorada Porque te fuiste Mi dulce madre Al alto cielo Donde tú moras Donde tú imploras Mi bendición Música Que mató mis ilusiones Se las llevó No comprendo ni el porqué Madre querida Madre adorada Porque te fuiste Mi dulce madre Mi dulce madre Al alto cielo Donde tú moras Donde tú imploras Mi bendición Mi bendición Música Música Murió el fantasma De tu presencia Perdió la esencia Nuestro creer Murió el fantasma De mi tormento Que lindo siento Dentro de mí Murió el fantasma De tu presencia La indiferencia Reina en mi ser Murió el fantasma De mi desnudo Gracias al cielo Que te perdí Ya no tengo Ya no tengo que ver Nada contigo No pretendas Volver Jamás Contigo Ya no te quiero Ya no me importas Borré De mi alma Mi obsesión Por ti Murió el fantasma De tu presencia La indiferencia Reina en mi ser Murió el fantasma De mi desnudo Gracias al cielo Que te perdí Ya no tengo que ver Nada contigo No pretendas Volver jamás Conmigo Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no me importas Borré De mi alma Mi obsesión Por ti Murió el fantasma De tu presencia La indiferencia Reina en mi ser Murió el fantasma De mi desnudo Gracias al cielo Que te perdí Cuando yo te amaba Ya no me comprendiste Eras muy ingrata Y de mal corazón Te mandé tres cartas Tú las recibiste Pero no supiste Dar contestación Te mandé tres cartas Tú las recibiste Pero no supiste Dar contestación Te rogaba tanto Y tú te burlabas Y solo con llanto Mi amor sosiegué Pocas esperanzas Las que tú me das Perdí la paciencia Y yo te olvidé Pocas esperanzas Las que tú me dabas Perdí la paciencia Y yo te olvidé Hoy que has regresado Yo te hago lo mismo Para que tú sientas Lo que yo sentí Y que tú comprendas Lo que hiciste un día Ahora mis caricias No son para ti Y que tú comprendas Lo que hiciste un día Ahora mis caricias No son para ti No son para ti Por ese amor que se ha clavado aquí en mi pecho Por ese amor yo soy capaz de dar la vida A veces pienso que me tiene hasta embrujado Porque pa' todo ella es mi preferida Su amor, sus besos, su cariño yo lo tengo Porque ella misma se ha entregado plenamente Por eso mismo yo me siento muy distinto Ya no me importa lo que me diga la gente Si alguien me dice que yo estoy enamorado Es un insulto que a mi amor le están forjando Pues yo por ella soy capaz de cualquier cosa Porque a lo macho que su amor me está matando La quiero tanto que los celos me atormentan Por eso mismo he agarrado la parranda Pues tengo miedo que algún día se me vaya Y no volverla a ver jamás para besarla Si alguien me dice que yo estoy enamorado Es un insulto que a mi amor le están forjando Pues yo por ella soy capaz de cualquier cosa Porque a lo macho que su amor me está matando Preso a la cárcel me voy Porque quieren que pague con castigo mi delito Porque quieren que pague con castigo mi delito Prisionero de amor Por el bardo que dicen que cupido nunca hiere Y en mi pecho clavó un inmenso dolor Que atormenta mi pobre corazón Pero todo acabó Me voy lejos a llorar por mi triste desventura Me voy lejos a llorar por mi triste desventura Para que hablas de mi vida Para que me causas pena Si tú misma me dijiste Que de mi amor ni te acuerdas Si andas tú formando cuentos De mi vida y mi pasado Será porque te ha dolido Que mi amor te haya dejado Yo en cambio Yo en cambio hablo bien de ti Y no te insulto siquiera Nuestros ratos de placer No se los cuento a cualquiera Ponle fin a tus historias Y ya no hables más de mí Que a la que en verdad yo quiero No la trato como a ti Yo en cambio hablo bien de ti Y no te insulto siquiera Y no te insulto siquiera Nuestros ratos de placer No se los cuento a cualquiera Ponle fin a tus historias Y ya no hables más de mí Que a la que en verdad yo quiero No la trato como a ti Ya no me desprecié Tira de mi alma Regresa conmigo Ten compasión Te olvidas que un día Encendiste la llama La llama que hiciste En mi corazón Promesas divinas Me hiciste una noche Con besos y abrazos Y un dulce calor Encendiste mi alma Con tiernas caricias Y se hizo una hoguera En mi corazón Y ahora de esa hoguera Quedaron cenizas Que nunca en la vida Se podrán quitar Porque todavía Porque todavía Te estoy esperando Para amarnos siempre Con tierna pasión No te olvides nunca De lo de nosotros De que nuestro idilio No puede acabar Porque dice el dicho Que donde hubo fuego Las cenizas siempre habrán de quedar Y ahora de esa hoguera Quedaron cenizas Quedaron cenizas Que nunca en la vida Se podrán quitar Porque todavía Porque todavía Te estoy esperando Para amarnos siempre Con tierna pasión No te olvides No te olvides nunca De lo de nosotros De que nuestro idilio No puede acabar Porque dice el dicho Que donde hubo fuego Las cenizas siempre habrán de quedar Voy a cantar un corrido Sin agravión Ni disgusto De lo que pasó Entre espalos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestaba Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo recibieron Como era gente de honor Se dijeron los Martínez Calle en las redes se leó Como a las tres de la tarde Dios principió la cuestión Cuando conquistó la hermano Adrián Bailón lo casó Yo decimos su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Bailón lo casó Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novelario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Yo vivo en tu pensamiento Tú no lo puedes negar Lo digo porque lo siento Y si lo siento es verdad Tu amor será siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo del mar Es inútil que tardes de buscar Otro que eres De tu amor estoy seguro Y eso me hace Envanecer Soberbia de que te adores Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Es inútil que tardes de buscar Otro que eres Otro que eres De tu amor estoy seguro Y eso me hace Y eso me hace Y eso me hace Envanecer Soberbia de que me adores Sin poderlo remediar Sin poderlo remediar Que me llores Que me implores Y verte a mis pies llorar Pobrecito Todos de mis ojos Como han llorado Como han llorado Ya mi amor lo despreciaste Por no ser igual a ti De mi amor lo despreciaste De mi llanto te burlaste Y recordar ya no quiero Pero muy caro Pero muy caro pagaste El cambiarme por dinero Nunca pensé vida mía Que fueras a regresar Apagar tu cobardía Para poderte salvar Ahora que ya regresaste Con el alma destrozada Te puedes estar muriendo De ti no me importa nada Tu nombre ya lo he borrado Pues ya no vale la pena Puedes seguir por el mundo Arrastrando tu condena Puedes seguir por el mundo Si porque me ves borracho, no creas que es por tu cariño Yo cumplo lo que te digo, le prometí al santo niño Si había de tomar este año y el siguiente descansar Después de que me olvidaste de tu amor me fui a burlar Ya lo verás Pronto mi vida cambia, si me ves de nuevo borracho No preguntes ya sabes por qué Apenas voy empezando y el año me va siguiendo No creas que es por tu cariño, ni mi amor te estoy fingiendo Así como pagan pago, así se corresponde Con la más amiga tuya, tu traición voy a volver Pronto mi vida cambia, si me ves de nuevo borracho No preguntes ya sabes por qué No preguntes ya sabes por qué La минутa por tu cariño, no me va siguiendo borracho Pregas Charlie Abe